para analizar esa parte, que creo que es importante que la platiquemos, querido Ricardo. Desde ayer hemos venido planteando, y así lo exponía, si no me equivoco, Renata Turrenta, aquí en Sin Censura, cómo es que, por más ignorante que demuestre ser, por más que exhiba que todos se lo escriben, evidentemente, por más que nos recuerde lo muy interesante que era parte de ese cargo de los lectores de Prompter, por mucho que tenga ciertos cuestionamientos o gruesos cuestionamientos Lili Tellez, sí representa a un grupo pequeño, pero un grupo de la población, un grupo de personajes en México que están en la ultraderecha, que tienen pensamientos muy estúpidos, racistas, discriminadores, clasistas, ella los engloba así, y lo vamos, estos tweets que a lo mejor le escriben a ella, pues tienen que en todo caso que ser admitidos por la senadora, por ponerlo así, ella al hablar, vamos, al tener algún tipo de discusión con la gente que la rodea, utiliza ese lenguaje, un lenguaje clasista, un lenguaje ridículo, como insisto, la vez en la que supuestamente iba a exhibir a Vicente Serrano, que se lo encontró ahí en el Senado, y según ella, pues iba a ir a cuestionarlo y etcétera, su único argumento fue decir que Vicente Serrano era chaparrito, era un bajito, ¿no? O sea, ese fue su gran argumento y lo que le causó mucha risa a ella, pero en efecto, es un personaje que está representando en estos momentos a una parte de nuestra sociedad que es terrible, que es muy desagradable, muy repugnante, esa ultraderecha racista, clasista, esos que pues se han quedado en el pasado, ya ni siquiera son conservadores, pero sí son fascistas. No sé qué opinas tú de esto, querido Ricardo. Por supuesto, utiliza grasejadas, imagínate si se encuentra conmigo, va a decir que carezco de cabello y que eso me desacredita. Sería tan ridículo como responderle que ella parece al protagonista del Cadáver de la Novia, esa película de Tim Burton, que tanto se ha dicho en las redes sociales. Muy buena película, por cierto. Y bueno, pues así son los argumentos de Lili Telles. Ya quien la había descrito puntualmente había sido precisamente alguien que está también en la derecha, alguien que es chayotero, que es Raimundo Rivapalacio. Él la describió, me parece, puntualmente. Dijo que Lili Telles era como un espantapájaros en un llano, una cosa así. Entonces, Lili Telles no es querida por voluble, por inestable, ni siquiera en estos lugares donde se supone que debería de sentir empatía con esta gente. No es bien recibida ya. La tienen considerada una persona voluble, inestable, sin argumentos, una presentadora de noticias prácticamente que retrata a todos estos comunicadores que están leyendo el prompter, como tú bien lo apuntas, y que tienen a unas huestes ahí de redactores, de jefes de información, de productores, de gente que le está diciendo al oído qué es lo que tiene que decir, cómo se tiene que dirigir a las cámaras, para dónde voltear, para enfrente, no estás distraída. Todo esto que ya en la vida real los va desnudando. Estas redes sociales a mí me han dado la oportunidad de conocer a muchos de esos saurios periodísticos e intelectuales que cuando se tenía un debate, tú recordarás y el público memorioso también, un debate en los medios de comunicación impresos, escribíamos una postura, digamos, hoy, y nos la respondían la semana que viene, y tenían toda la semana para poder responder, para poder preparar, para poder aducir, y ahora no, ahora la rapidez en los medios de comunicación, alguien escribe algo y viene la respuesta, y se da en tiempo real, y eso nos da la posibilidad también de ver que no hay ayudas, y quien tiene ayudas, pues está perdido en un limbo, tiene a los becarios, ya en algún momento nosotros apuntamos que Sergio Aguayo tiene ahí a sus huestes de redactores, a los cuales dice, me apoyó en este artículo, un artículo, por cierto, de media cuartilla, tres personas, y eso hace Enrique Krause, eso hace Héctor Aguilar Camín, y si lo hacen estos personajes a quienes tenemos, o teníamos por intelectuales, historiadores, si se quiere de pacotilla, pero que más o menos estaban vinculados al mundo intelectual, pues imagínate cómo tendremos a Lili Tellez, Lili Tellez es una mujer ramplona, y absolutamente elemental, no circulan, insisto, las ideas por su cabeza, y no debería de estar ocupando esa curul, que además llegó ahí, a través del partido Morena, al que ha traicionado, pero está en concordancia con los personajes más reaccionarios de la derecha, está en concordancia con Germán Martínez, otro personaje que habría que ver con mucha atención, porque personajes que han estado supuestamente coqueteando con la cuarta transformación, ya lo están avalando, ahí está Gibran Ramírez, que ya aplaudió a Germán Martínez, está el mismo Hernán Gómez Bruera, que ya también salió a aplaudirlo, entonces es una narrativa que coincide en todos esos medios de comunicación, y que nos hace pensar que en efecto existe el lado sincronizado. Sí, exactamente, y qué interesante esto que planteas, cómo es que no la tragan precisamente en esas esferas en las que se desenvuelve, Lili Tellez, ni siquiera ellos, pero pues bueno, ahí la tienen, y hasta la están candidateando para ser la candidata de la ultraderecha en México, lo representa absolutamente como eso, ¿no? Como en definitiva de cuerpo entero a la ultraderecha, pero bueno, ahí tendría que quedar. Yo te quiero agradecer como siempre, querido Ricardo, que nos comentes, que nos analices aquí en Sin Censura, por supuesto que me solidarizo contigo ante los ataques de esta senadora, son ataques que ha hecho ella a este media Sin Censura desde hace ya tiempo, en esta pues intención violenta que tiene de la vida, como siempre, por supuesto que tienes mi solidaridad, y te ruego que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y también se solidarice contigo. Muchísimas gracias, querido Toño, por la solidaridad y por el espacio, siempre es grato conversar contigo con la audiencia de Sin Censura, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y así nada más, síganme por favor en el canal de YouTube, Ricardo Sevilla, los datos duros, en el portal Paralelo 24, ahí estamos dando a conocer también investigaciones interesantes, no las notas del día, investigaciones que van develando un poco más esta trama de corrupción, échenle un ojito, paralelo24.com, ahí nos van a encontrar, y por supuesto síganme por favor aquí en la Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, y si todo marcha bien, querido Toño, que yo espero que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana, te mando un fuerte abrazo, y a ratos te escribo, a ver si tienes tiempo de acompañarnos al Viernes Literario. Pero cuenta con ello, avísame con mucho gusto, ya estaré con muchísimo, con muchísimo gusto, querido Ricardo, y bueno ahí tiene usted el gran periodista, escritor, Ricardo Sevilla, quien le mandamos todo nuestro cariño, colaborador de los datos duros MX, e informativo Basta, y muchos otros medios que él tiene ahí, llevando la verdad con justicia, con datos duros, eso es lo importante.